¿Por qué se relaciona Canelo Álvarez con el Zurdo Ramírez? Luego de que Canelo Álvarez desistió en su intento de ir por un título mundial, ahora es Zurdo Ramírez quien tiene la posibilidad de ser el primer mexicano en ganarlo. Mientras la posible pelea contra David Benavides se cocina, y luego de renunciar a su intento de subir de peso ante Lunga Macabu, Canelo Álvarez podría perder la carrera ante Zurdo Ramírez, quien ya tiene la oportunidad de convertirse en el primer campeón mundial mexicano de peso crucero. Ante el congoleño Canelo Álvarez planeaba alcanzar el nuevo hito en su carrera de ganar el título de los pesos cruceros, oportunidad que finalmente dejó escapar para ir por el de los semipesados ante el ruso Dimitri Vivol, por lo que ahora Zurdo Ramírez podría ganarle la carrera de ser el primer mexicano en erigirse campeón en dicha categoría, por esta razón. Zurdo Ramírez podría ganarle este título al Canelo Álvarez Tras su buena actuación contra Joe Smith Jr. el pasado octubre, Zurdo Ramírez estaría muy cerca de volver a hacer historia al quitarle al Canelo Álvarez un título mundial en este 2024 e incluso en convertirse en el primer boxeador mexicano en lograr dicha hazaña, pues tras su sorpresivo abandono de las 175 libras optó por subir a la categoría de los pesos crucero. Tal campeonato mundial tenía pensado ganarlo Canelo Álvarez ante el congoleño y Lunga Macabu, pero tras arrepentirse ahora es Zurdo Ramírez quien tiene más posibilidades de conseguirlo, ya que en su próxima pelea estará en juego el cetro de la Federación Internacional de Boxeo, FIB. El título crucero, en juego entre Zurdo Ramírez y Mairis Briedis, pero Zurdo Ramírez y Mairis Briedis fueron los elegidos por la FIB para disputar el título de los pesos cruceros, luego de que Jaiopeta ya tomara la decisión de dejar de lado su cetro para abrirle la posibilidad al mexicano, y al letón de coronarse nuevo campeón mundial, un logro que evidentemente el mazatleco no quiere desaprovechar. Ah, pero todavía no está todo dicho pues, según el periodista Dan Rafael, Mairis Briedis, de 38 años, no tuvo intención de llegar a un acuerdo económico con Golden Boy Promotions, por lo que será el próximo 16 de enero cuando se lleve a cabo la subasta para esta pelea que, en caso de no realizarse, reforzaría la posibilidad de un enfrentamiento entre Zurdo Ramírez y Canelo Álvarez.